Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan. A Felipe y Bartolomé. A Mateo y Tomás. A Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes. A Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos.